Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez Kenobi nos enfrentamos a Merry Rocket Raccoon es una alianza latina y pues si se preguntan si es una alianza pues pequeña comparada a nosotros le llevamos como la mitad de potencia pero pues tenían su war rating alto por lo que pues fue posible machear contra nosotros y bueno en este primer nodo nos tocó darle una magic, esta magic es rango 4 solamente y pues bueno no me potencié en esta guerra porque pues ya sabíamos de antemano que iba a ser una guerra pues sencilla para nosotros en ese aspecto porque pues desde el comienzo el enemigo se ve que se enfocó más en nada más matar al jefe y dejar bastantes caminos sin explorar para así no tener que gastar lo cual pues bueno es de esperarse obviamente y pues bueno me tocó el camino 8 en la primera sección en este mini jefe por así decirlo era Mojo nada más pues Mojo no se ve beneficiado por el nuevo global de Stubborn de defensa por lo que pues Cuey es una muy buena opción para darle a ese Mojo entonces si me ven bloqueando de repente algunos golpes en esta pelea es porque estoy intentando de que Mojo no consiga lo que son sus tokens aquí va a ser inevitable porque es el de aturdir y vieron consiguió poder ya que debido a que la conmoción se activó pues aturdía el Mojo entonces dije que Pepe no puede volver a activar una un token que ahora el token que activó fue el de eludir por eso es que empecé a hacer el estilo de parry bloqueé todos los ataques para que no se activara lo que es esa habilidad del Mojo y ganara poder por eso es que me vieron bloqueando la pelea duró un poco más de lo normal porque pues no tengo suicidas activas y bueno no me dio ningún problema ese Mojo afortunadamente y ahora bien pasemos al Doctor Doom del subjefe en el que pues bueno Doctor Doom si se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn pero afortunadamente pues este enemigo pues desplegó con suicidas me imagino que desde el inicio del emparejamiento debido a los puntos que iban a ganar era muy probable que ya supieran que iban contra nosotros entonces me imagino que dijeron no pues fuck a Lions War ¿no? y pues a darle ¿no? desplegaban con suicidas sin problema y pues eso hizo igual que se nos facilitar un poco más de hecho ya vieron ustedes que en esta guerra no me he potenciado para nada porque pues no lo vi necesario así que pues bueno este Doctor Doom no me dio ningún problema obviamente modifiqué mi estilo de pelea con Wake y ahora bien pasemos a este Mr. Sinister amigos este Mr. Sinister es el camino 1 de la sección 2 todos estos nodos son de Buffett por así decirlo otro de Corazón de León pero pues este Mr. Sinister la verdad con Warlock cae muy muy fácil Warlock es uno de los mejores counters para darle a Mr. Sinister en cualquier nodo que te lo pongan y pues bueno ya conseguimos la carga de virus para que no se regenere nada y cada vez que active regeneración pues le dreno yo poder y vean nada más un especial 2 fue suficiente para matar a ese Mr. Sinister aquí ya tenía activa las maestreras suicidas y pues bueno en esta pelea pude haber utilizado a Warlock pero no quise porque tenía desventaja de clase entonces me decidí utilizar a este Quake porque pues igual Quake es una muy buena opción para darle a este nodo de Buffett con Corazón de León también porque pues con el Corazón de León si le reviertes la regeneración pues te la revierte a ti en vez de que la pierda algo así funciona ese nodo entonces pues Quake no hace nada de eso nada más tengo que enfocarme en no golpear a la Capitana Marvel para que yo no pierda mi destreza mi ventaja de destreza que ustedes pueden ver ahí el buff amarillito que aparece en mi luchador pues yo si pierdo eso se va a curar la Capitana Marvel por eso es que estoy intentando no golpear que no se salga mi gancho por equivocación ya que Capitana Marvel Movie tiene unos golpes ligeramente lentos más lentos de lo normal por lo que por lo general yo trato de eludir una vez más de lo normal para que así yo no libere mi gancho por equivocación entonces hay veces que eso sucede por eso es que mejor eludo un poco más de lo normal y pues listo se murió esa Capitana Marvel y ahora si amigos pasemos a ese Havok le di linkeado le di con el nodo enlazado el nodo enlazado en realidad solamente le potencia lo que es la robustez y me di cuenta amigos que en esta pelea mi Warlock pues por el nodo me imagino me anuló lo que es la mejora de robustez por lo que el plasma si me pudo haber llegado a hacer daño pero fíjense que no me había dado yo cuenta de esto amigos no me había fijado afortunadamente pues ya lo tenemos a la mitad de vida mi Warlock es rango 3 si llego a recibir daño por el el como se dice por el por la detonación de plasma pues no va a tener ningún problema si se preguntan por qué no estoy ganando detonaciones de plasma es porque pues como le estoy drenando poder al Warlock pues estoy anulando su habilidad de poder pues ganar cargas de plasma en mi por eso es que no estoy consiguiendo tanto pero vieron ahí ya no le estaba drenando y conseguí de la nada de dos cargas de plasma a ocho pero afortunadamente lo matamos justo antes de que me activara la carga de plasma y me hiciera bastante daño lo cual no creo que me iba a matar y pues bueno ahora pasemos a la última sección amigos la sección 3 me tocaba darle a esta Black Widow Claire Boyant y pues también el enemigo tenía las maestreras suicidas activas este nodo es de rabia no le puedes hacer más del 5% de su daño creo de vida de hecho siempre van a ver que le voy a quitar como 4300 de daño por turno cuando se activa la conmoción porque ese es el daño límite que tú puedes llegar a hacer en este nodo Black Widow ganó poder al inicio de la pelea porque creo que me anuló esta alguna ventaja que ganó poder por la dispersión mística yo creo y pues hasta ahí después ya no me anuló nada más si me preocupó un poco al inicio porque dijo uy ¿por qué sucedió esto? pero no hubo ningún pedo afortunadamente pues ya teníamos teníamos dominada a la Claire Boyan no había manera de que ganara más poder no es inmune a ningún nodo en este bueno en este nodo no es inmune a ninguna desventaja y pues sí ya la tenemos al 17% de vida está siendo más rápido de lo normal porque pues tiene todavía la desventaja de envenenamiento y pues eso igual me ayuda a poder matarla más rápido cuestión de poco más de un minuto y se murió esa Black Widow aparte de que tenía obviamente ventaja de clase y en esta pelea amigos pues decidí curar con los Orbes de 3K no había utilizado ningún objeto en esta guerra fue una guerra pues este pues como decirlo barata porque pues no me potencié y no utilicé casi Orbes y pues no me tocaba darle a este Modok en este Modok le tocaba a mi compañero el team pero dije pues bueno ya que estamos aquí pues vamos a darle solamente tengo que tener cuidado con este Modok porque pues ustedes saben Modok es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn entonces pues obviamente mi estilo de pelea tenía que ser eludir por la habilidad de Quake y parada eludir y parada eludir y parada y así matarlo tratar de no eludir con destreza para no activarle lo que es indestructible pero amigos ustedes van a ver que es lo que sucedió luego de ver el video analizarlo me di cuenta de que activó indestructible porque cuando él está al 18% de vida se ve que tenía la maestría de asesinato entonces me redujo la precisión de habilidades lo cual con el puro eludir por la habilidad de Quake aún así activó lo que es indestructible ustedes lo van a ver a continuación no debería de activarlo y sin embargo lo activó ¿vieron? eludió mi Quake está eludiendo mi Quake por sí sola entonces ahí yo ya eludí porque pues obviamente no iba a dejar que me diera el gancho y pues se volvió indestructible me lo quité haciendo parada obviamente y cuando me hacía gancho era inevitable tenía que eludir sí o sí porque no sé eludirlo con puro gancho obviamente tengo que eludir y pues sí amigos esa fue mi conclusión si ustedes saben alguna otra por no sé manera de que se haya activado sin que que yo no sepa pues déjenlo en los comentarios pero que yo sepa es porque él entró en el modo de la maestría de asesino y pues sí por eso es que llegó a activar indestructible porque eludía mi quake por sí sola y pues bueno amigos esta fue toda mi participación en esta guerra todavía no tengo lo que son los resultados porque pues estoy grabando el audio otra vez antes de que termine la guerra pues sí como era esperarse pues obviamente la alianza mary es una alianza pequeña por así decirlo de hecho creo que están en platino 2 estuvo raro hacía mucho tiempo creo que la última alianza pequeña con la que nos enfrentamos fue no name pero nos enfrentamos porque ellos estaban en el top de masters en la hace una temporada o hace dos temporadas sí hace dos temporadas creo y por eso es que nos enfrentamos de ahí en más nunca nos habíamos enfrentado una alianza pequeña ni modo qué les puedo decir a los de mary ni modo pues obviamente creo que ambas alianzas ya sabíamos el resultado de esta guerra ya sabíamos que pues íbamos a ganar desafortunadamente para ellos les tocamos nosotros afortunadamente para nosotros pues nos tocaron ellos porque nos dejaron como 70 nodos arriba lo cual nos van a dar puntos extras en esta temporada y nos vamos a separar aún más del segundo lugar lo cual pues está chido está chido para nosotros pues qué bueno que esta vez nos tocó a nosotros y no a otras alianzas y pues ni modo mary un saludo a toda esa alianza hay unos cuantos suscriptores de hecho de twitch que están en esta alianza de mary rocket raccoon y pues sí saludos al oro saludos al marcotronix saludos a todos los latinos porque que yo sepa todos 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 son latinos en esa alianza de hecho estuvimos platicando un poco en el chat de guerra en la sala de guerra me estuvieron mandando saludos saludos también para los quesitos el kael mandó saludos para los quesitos así que pues saludos a todos los a todos los quesitos al matador matadorgino también saludos a él saludos al oro también ya lo había mencionado al galactus también saludos también saludos al no name again que pidió que lo saludáramos pues saludos amigo ahí está tu saludito y pues bueno ni modo más suerte para la próxima a mary esperemos si les toque una alianza proporcional a ustedes en su siguiente guerra y la puedan ganar éxito y pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like dejar sus comentarios que pelea les gustó más en esta guerra suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y amigos creo que ya estamos a mitad de temporada creo que ya esta es la guerra número 6 y pues si seguimos en primer lugar vamos bien esperemos esperemos poder mantenernos ahí seguir haciéndolo bien estamos haciéndolo de maravilla es otra temporada que nos está yendo muy bien y pues amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye